Música Música Canta al pie de tu ventana Música Pa' que sepas que te quiero Música Tú a mí no me quieres nada Música Pero yo por ti me muero Dice que ando muy errado Y despiertas en mi sueño Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué debo hacer? Si de veras te quiero Más te adoré Olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Más te adoré Olvidarte no puedo Música Olvidarte no puedo Música Canta al pie de tu ventana Música Pa' que sepas que te quiero Música Tú a mí no me quieres nada Música Pero yo por ti me muero Música 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 Música